San Martín, que no se acabe el amor nunca, Barrio Parque, Cofico Que no se acabe el amor, alguien lo empujó al vacío Que no se acabe el amor, lo mata la rutina Está al borde de la muerte, casi a punto de perderse Que ya no nos quedan ganas de enredarnos entre las sábanas Se terminó la ternura, se nos acaba los sueños Que ya no somos ni amigos, pero tengo muchas ganas Ganas de amarte, de demostrarte cuanto te quiero Eres tú mi lucero, no me abandones, ay, ay no No borremos nuestra pasión, nadie acepta mi corazón Realicemos nuestro amor Que no se acabe el 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 amor O, 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 entre tú y yo A Medina, a Costa, el Marquez, el Marquez, el Marquez, el Marquez En la cama tuya y mía Intentemos como antes No lo demos por vencidos Realivemos nuestro amor Porque tengo muchas ganas Ganas de amarte De demostrarte cuanto te quiero Eres tú, eres tú mi lucero No me abandones, ay, ay, ay no No borremos nuestra pasión Ayúdame esta noche Voy a conseguir con este amor Baila Paola Y Matute Tresquillo Tresquillo Coruelo Lomero Al Verde Tresquillo Que no se acabe el amor Que no se acabe el amor O, 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 o Que no se acabe el amor Que no se acabe el amor O, 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 o Entre tú y yo Velo Los Gigantes Villarreal Barrio Chino El Tachito Dedicado para los campeones Para los citas de Boca Junior Perdón De parte de los citas de River Plate Así dice el papel